Bienvenidos, bienvenidas. En los primeros versículos de Perayat Lech Lecham, leemos las promesas con las que el Boreolam, el creador del mundo, hizo a Abraham Abinu, cuando le ordenó dejar su tierra natal y establecerse en Kenan. Después de prometerle que produciría una gran nación de sus descendientes y le concedería fama, Dios le dijo, bendeciré a quienes te bendigan. El Gizekuni, Rabí Gizkiah, explica que esta promesa fue hecha para calmar los temores de Abraham de que no tendría pares ni partidarios en Kenan. Hashem le aseguró a Abraham que él, el Todopoderoso, otorgaría bendiciones a quienes lo ayudasen, de modo que se ganaría la amistad y el apoyo de muchas personas. Curiosamente, el Baal Aturim, Rabbenu Yaakov Ben Asher, nacido en Colonia, Alemania, 1269, fallecido en Toledo, España, que fue la residencia de su padre, Rabbenu Asher Ben Yaakov, en 1340, encuentra en esta frase una alusión, va a varejá me varejeja, bendeciré a quienes te bendigan, a Birkat Kohanim, la bendición con la cual los sacerdotes del pueblo de Israel bendicen al resto de la nación. La Sagrada Torá escribe en el Jumash de Ben Midbar, Perashat Nasom, capítulo 6, que Hashem promete que después de que los Kohanim bendigan a Bnei Israel, dice, va a ni a varejem, y yo los he de bendecir. Y Rashid aporta una interpretación de que esto se refiere a la bendición de Hashem a los Kohanim. En recompensa por la bendición de los Kohanim a Bnei Israel, Hashem, entonces, bendecirá a los Kohanim. Y así, entonces, el Baal Aturim sugiere creativamente que cuando Dios le promete a Abraham, bendeciré a quienes te bendigan, eso se refiere o alude a la bendición de Dios a aquellos entre los descendientes de Abraham que bendicen a los otros descendientes, es decir, los Kohanim que bendicen al resto de la nación. Hermosa idea. El Baal Aturim determinó que la frase va a vareja me varejeja, bendeciré, perdón, a quienes te bendigan, tiene la misma gematriá, quiere decir el valor numérico que lo caracteriza al Baal Aturim en su comentario, que la frase hebrea habrá Kohanim bendiciendo a tus descendientes. ¿Por qué? Usted se pregunta, el Baal Aturim pudo haber encontrado una alusión en Birkat Kohanim, a Birkat Kohanim, perdón, en la profecía inicial de Hashem a Abraham, cuando le informó a Abraham sobre la nación especial que él produciría. Tal vez los comentarios del Baal Aturim enseñen que una de las características definitorias de nuestra nación es que nos bendecimos unos a otros. Deseamos el bienestar de los demás, oramos unos por otros, nos alentamos y apoyamos unos a otros. La institución de Birkat Kohanim, por la cual la tribu especial designada para una estatura espiritual única que bendice al resto de la nación cada día, expresa poderosamente la noción de que los diferentes grupos dentro de Am Israel no están en competencia o conflicto entre sí, sino que más bien deben apuntar a servir y ayudarse mutuamente. La estatura de los Kohanim, queridos amigos y amigas, no tiene como objetivo separarlos del resto de la nación, sino que ellos deben servir al resto de la nación, trabajar para elevarlos, ayudarlos e inspirarlos. Al encontrar una alusión a Birkat Kohanim en la profecía inicial de Hashem a Abraham, el Baal Aturim podría estar indicando que esta institución refleja una de las cualidades fundamentales de Am Israel, que todos debemos cuidarnos y alentarnos unos a otros, ver a nuestro prójimo judío como un miembro de nuestro propio equipo con el que buscamos trabajar juntos y no contra quien buscamos competir. Tal el sentido profundo de nuestro comentarista Baal Aturim. Que tengamos una significativa semana llena de buenos augurios y noticias. Gracias.